Bueno, estuvimos sin luz el día antes de ayer, recién volvió a las 5 de la tarde. Así que bueno, un montón de latas ya se echaron a perder porque una vez que se descongela, viste, no... Así que se tuvieron que tirar un montón de latas y bueno, ahora... El rubro de ustedes es bastante complicado con los cortes de energía porque trabajan con helados. ¿Hay aproximación de la cantidad de latas que tuvieron que tirar? Sí, se tiraron unas... casi llegando a 20 latas, o sea, todo lo que estaba a la venta, todos los gustos, o sea, ya no sirve más. Y sí, es jodido porque una vez que se descongela ya no sirve más la mercadería. ¿Había pasado antes tantas horas sin luz? Sobre mi horario no, pero yo tengo un chico amigo que está en otro turno y ha tenido que dejar el turno por problemas de luz, así que se ha tenido que volver a la casa y no se pudo completar la jornada. ¿Se sabe cuál fue la causa del corte de luz? ¿Algún transformador, algún cable? Porque se ve que hay gente del app trabajando. Supuestamente están poniendo un transformador nuevo acá, así que bueno, esperemos que se solucione. Así que hoy también van a cortar la luz otra vez, ya igual por lo menos avisaron esta vez. ¿Ese es el problema? ¿Los transformadores? Supuestamente sí, yo no estoy enterado por qué, pero espero creer que sí, así bueno, se soluciona de una vez. Ahora, por lo que nos han dicho, la misma realidad que les tocó a ustedes, quizás ustedes un poco más complicados por el rubro, ¿vivieron las casas y los comerciantes de toda la plaza? Y sí, hay un montón de casas que hasta ahora todavía no ha vuelto la luz, así que yo creo que es peor. Uno está en el trabajo, bueno, pero en una casa creo que se sufre más. Gracias. 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 Gracias.